Los diputados que integran la Comisión Política alcanzaron un acuerdo para aprobar un nuevo decreto de ley de emergencia nacional. En el documento se contemplan sanciones como amonestaciones verbales, sanciones económicas de 50 dólares y trabajo comunitario para quienes violen la cuarentena. No se establecen retenciones de personas y el envío de estas hacia los centros de contención, salvo aquellos que presenten síntomas de COVID-19 con previa evaluación sanitaria, informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Que aparte de que si no pueden pagar estos 50 dólares, haga trabajo comunitario después que pase la cuarentena y la emergencia nacional. Y esto tendrá que ser en el sentido de hacer trabajo comunitario en su municipio. En el nuevo decreto también se contemplan las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para el respeto de los derechos humanos. Retoma las recomendaciones que hace la Sala de lo Constitucional en virtud de la respuesta a los habeas corpus que fueron presentados por distintos ciudadanos. Por otro lado, se toman una serie de aspectos importantes que tienen que ver precisamente con la garantía de los ciudadanos. Nosotros siempre lo hemos dicho. También se incluyen varios puntos de las iniciativas presentadas por ARENA y FMLN. También hemos garantizado a través de esta legislación que todos los centros donde están las personas guardando cuarentena tengan la infraestructura adecuada para garantizar su salud física y mental. Aunque ya se tiene un acuerdo verbal producto de los acercamientos, la decisión final se tomará en la sesión plenaria de este jueves, porque también debe tener el aval del Ejecutivo. Un reporte de Raúl Hernández. Ustedes. ¡Gracias!